Un lindo día para todos donde quiera que estén. Recordamos que el Señor nos cubre con su amor y con su misericordia. Y hoy podemos ver como Adán y Eva en el principio, cuando el enemigo los engañó, ellos quedaron desnudos y no sabían cómo cubrirse y se cubrieron con hojas. Esas hojas que significan la justicia humana. Pero el Señor en su misericordia y en su amor tuvo que matar un corderito por primera vez. En la palabra del Señor nos enseña y nos muestra cómo Él sacrifica un animal, un cordero que representaba a Jesucristo. Esto sería el tipo de Cristo cuando Él viniera y cubrirnos a nosotros, a cada uno de nosotros. El Señor entonces los cubrió con las pieles y los protegió y los mandó salir del paraíso, pero protegidos. Tal vez estamos en el mundo. El Señor dice, no te pido que los saques del mundo, pero que los guardes de Él. Estamos en un mundo difícil, en una sociedad difícil, pero estamos cubiertos por Él, protegidos por Él, porque entonces Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo que derramó cada gota de su sangre para cubrirnos a cada uno de nosotros. Todo el poder de Jesús fue derramado sobre nosotros para guardarnos en este mundo tan difícil que se encuentra. Entonces tú estás cubierto y tu familia está cubierta. No estamos desprotegidos. Nuestra cobertura principal es el Señor Dios Todopoderoso con su sangre preciosa. Dice la palabra del Señor en Génesis 3.21 Y Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor no quiere que andemos desnudos, desprotegidos. Quiere que nos vistamos con sus ropas de salvación, con sus ropas que nos cubren, con sus ropas de amor. Así que déjate cubrir por el Señor este día, donde quiera que te encuentres. Si sientes vergüenza o te sientes desnudo, deja que el Dios Todopoderoso te cubra. Y Señor, yo en esta hora declaro sobre las vidas de las personas que me están viendo, la sangre del Cordero como cobertura, como la piel, como toda la protección que tú nos has dado. Señor, yo proclamo sobre ti la cobertura del Dios Todopoderoso para que el Señor quite toda vergüenza de ti y venga a ti paz y tranquilidad. Que el Espíritu de Dios sople sobre ti donde quiera que estés y que te sientas protegido solo por la misericordia de Dios y levantado por su mano poderosa. Bendigo tus hijos, tu casa, tu empresa y todo lo que Dios te ha dado. Y bendecimos a nuestros hermanos en Cristo en cualquier lugar de la tierra, a los pastores, a todos los siervos del Señor donde se predica la palabra del Dios Todopoderoso y declaramos la cobertura eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén.